¿Cómo se llamaba esa banda, Cayacoa? Lo Yo. Lo Yo. Lo Yo. Jesús, Cayacoa y Yo. Esa era la banda suya. Sí, yo nunca pertenecía a ninguna banda. Todo lo que yo hice fue yo, atento a Yo. Yolanda del Río, ve. Atento a Yolanda. Yo llegué allá cuando se peleaba que los cartones contra Viernan y que Viernan... Y yo andaba borracho, arrebatado, endrogado, con un cuchillo y vuelto loco. Que acababa de venir de Villas Agrícola, del infierno. Pues ya yo vivo en La Malvina, pero allá vive de Gima. Allá vive... Porque todito pasaron por ahí por La Malvina. Chino Proqui pasó por La Malvina. Todito, porque era ahí que había que llegar. Porque ahí era que estaba la comodidad. Era que estaban los mosaicos limpios. Era que había... El que tenía posibilidad era ahí. Que tenía que estar entre el hospital y La Malvina. Gente, quiero que sean todos bienvenidos a lo que es otro nuevo contenido de Solano TV Show. Antes que todo, yo quiero pedirle que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones y nos dejen un like. Mi gente, en el día de hoy nos encontramos con un personaje que ya viene siendo un miembro de esta familia de Solano TV Show. Por eso nos encontramos con Jesús Callacoa. Venga, aplauso. Mi hermano Jesús. Saludo. Dime a ver, Solano. ¿Cómo está todo? Tranquilo, de Happy. Ah, sí, sí, sí. Me dijo que está de cumpleaños fuera de cámara, pero yo me lo robé y fue y lo buqué para que él, usted sabe, me narre un poquito ahí de lo que fue su vida como Jesús Callacoa. Dígame, a ver, ¿cómo está eso? Sí, yo quería también conversar contigo acerca de una entrevista que tú subiste de un admirador mío. Porque el envidioso es un admirador también, pero callado, el envidioso tú lo encuentras en todos los lados. Tú entrevistaste a un muchacho, aquí un personaje, ni te voy a hacer el favor de decirte el nombre, porque yo creo que es famoso que tú querías hacer y estás usando a Callacoa para entonces brincar la plataforma. ¿Usted cree que es así? Sí, sí, hombre, porque todo eso es disparate que ese tipo inventó. Bueno, yo como siempre le digo, Callacoa, usted sabe que nosotros somos principiantes en lo que es la plataforma de YouTube y como le digo, soy un muchacho, como que dice, tratándose de ustedes, los que tienen su vivencia, Callejera y Carcelera. Ellos me llaman para que yo lo entreviste y como le digo, yo le brindo el espacio porque para esto, este canal, esta plataforma, para yo entrevistar personajes de la vida Callejera y Carcelera y ese hombre se abrió ahí. Y yo imagínate, ¿qué puedo hacer? Mira, en primer lugar, lo original es original y las copias nunca prosperan. En la entrevista que tú le hiciste, él tiene un listado en la mano y él está leyendo su guión. Según lo que yo como buen detective, porque me gradué de agente de inteligencia y seguridad nacional en el gobierno de Hipólito Mejía, la inauguración, la graduación fue en el palacio de la policía. Yo tengo mi certificado como agente de inteligencia, según mi observación. Él te está hablando es de lo que él ha visto en mis entrevistas. Él dice, y Callejera, ¿tú no ves que cuando tú dices eso es mentira? O sea que él no tiene de verdad un argumento propio y está tratando de reguindarse de la luz de Callejera. Porque lamentablemente, lamentablemente, Dios me hizo lindo fue. Yo no tengo la culpa, echarle la culpa a Dios. Eso es así. Entonces Callejera, yo quiero contarme, me narro un poquito ahí. Mira, yo te voy a decir algo. Con respecto a lo que tú dijiste, de que Callejera era un muchachito cuando cayó a la victoria. Callejera era un hombre cuando cayó a la victoria. Tú no conociste a Callejera. Callejera era una máquina. Callejera era... Un estrellaloco. ¿Ves? Acá es lo que me gustaba, era cargar a los hombres y estrellarlos. Y pisarlos. Mira, ese era Jesús Calleacoa. Sí, eso a la cámara. En el 94. ¿Te fijas? Una máquina de combate. Si tú no me oyes. Si tú no me oyes diciendo en los videos. Que yo esto, que yo aquello, es porque yo... Es porque yo no soy alabancioso como lo eres tú. Pero de verdad, sí, yo la apliqué. Y todo el que me conoce sabe que la apliqué. Y tú lo ves en los comentarios, fulano de tal, vengano de tal. En mi primera entrevista, el primer comentario que sale arriba es de Piti Mencina. Sí, ese sí está hablando la verdad, porque ese yo lo conozco, ese es Jesús Calleacoa. Pero de verdad, ustedes son adivinadores. Primero, que le quede claro al mundo. Que cuando el motín de Dani... ¡Pau! Se explotan los dos hoyos. Y viene el contingente para adentro. Y el corre, corre para afuera. Y ese uno. Y ese otro. Y este otro. No es verdad que tú te ibas a quedar en Vietnam, si tú eras de lo de Dani. Y si te quedaste... Entonces fue encondido. Encondido. Y estoy seguro entonces que tú estabas en el grupo de los que... De He-Man. Vuelvo y te repito. Dijo, tú el que no esté con Dani, lo quiero ver aplatado en el play. Se aplataron todo entre cancha y play en la pared. Ve. Los que están ahí se están cagando. No es verdad que el que se está cagando está pendiente a lo que pasa allá adentro. Tampoco tú no sabes de eso. Porque te está cagando. O de verdad te fuiste antes de eso. O de verdad fuiste de los que volaste la malla. No sé cómo tú saliste porque de verdad yo no te conozco. Eres tú que me conoces a mí. Pero eso no es raro porque... ¿Cuántas personas no me conocen? Yo soy Jesús Callacoa. A mí me conocen, claro. Yo bailaba con los muñecos de pila. Yo dirigí la explosión 83. Todo el tiempo yo lo que fui fue un artista. Pero la mayoría de los muchachos de ahí, de la Mercedes y de Catanga y de Vaina. Donde me conocen... No los muchachitos de ahora, no. Jerón. Daniel Huevo Lobo. Quiquina. Donde me conocen es en la Casa del Belgue. Ellos menores presos. Elías fuga. Ellos presos. Y yo siendo educador de la Casa del Belgue. Apenas con 18 años. En el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Capiche. Porque que de verdad. Yo tengo la capacidad. En... Los Minas. Cuando llegué a Los Minas. Todo el que me conoce sabe. Con todo el que yo he peleado. Y con todo el que no he peleado. Y como yo me abrí paso. Cuando tú dices que habían... Tenedores, Cucharitas, Huevo Lobo. Sin bandera. El Diablito. Su hermano. Los monos. Los gurros. Los caballos. Toda la clase de banda. Pero yo era de una banda muy especial. ¿Cómo se llamaba esa banda? Cayacoa. Lo yo. Lo yo. Lo yo. Jesús. Cayacoa y yo. Esa era la banda suya. Yo nunca pertenecía a ninguna banda. Todo lo que yo hice fue yo. Atento a yo. Yolanda del Río. Atento a Yolanda. Sí, sí. Tienes razón. Eso es así. Yo llegué allá. Cuando se peleaba que los cartones contra Viernán. Y que Viernán... Y yo andaba borracho. Arrebatado. Endrogado. Con un cuchillo. Y vuelto loco. Que acababa de venir de Villas Agrícola. La del infierno. Para mí era repitiendo el kinder. Lo que yo estaba. Porque yo vengo de verdad de donde el diablo. Y yo me crié en Villas Agrícola. Pero nací en San Carlos. Pero viví en Villajuana. En la Ceibo. Pero viví en el 24 de abril. Viví en el 27 de febrero. Volví otra vez y viví en Alonso de Pinoza. Yo vengo a Los Minas cuando le digo a mi mamá. Está bien. Múdate para aquel lado que nadie me conoce. Ya no te voy a dar más problemas. Más o menos. ¿Qué edad usted tenía ahí cuando se mudó a los minas? 26 o 27 años. Pero ya usted. Ya usted había hecho cárcel. Ya yo era Jesús Callacoa. En la calle. En la calle. Porque yo no soy carcelero. Yo. En esos tiempos. La policía. Te agarraba por lo que sea. Y todos los días los muchachos estaban presos. Y yo caí muchas veces preso a los destacamentos. Pero en los destacamentos. En la calle. Yo te ingresaba. ¿Quién era Callacoa? Me encantaba. Quita. Quita. Síndico. Es síndico que le dicen. No control. En los destacamentos. ¿Por qué quitaba el síndico? Tú eres el síndico. Como entré una vez al destacamento de. De Los Minas. Al Felicidad. Hay un flaco largo. Yo caigo como con cuatro o cinco de allá. De Vietnam. Y cuando me meten para allá. Es que él es el síndico. Y que él sí. Y que él con un jarrito untado de mierda. De una cisterna. De un pozo céntico que había ahí. Y yo te estuve el control. Ese es el síndico. Y a mí el que no me daba. Yo lo cago. Digo. Fulano. Ábreme el hoyo ese. Que lo voy a tirar para allá. Para el hoyo de la mierda. Yo no te voy a echar con un jarrito. Y yo te digo. Y loco. Y qué es. Digo. Pero qué payasada la todavía. Digo. Mire loco. Siéntese. Y el loco se sentó. Porque eso es lo que yo andaba en la calle bailando. Vacilando. Recogiendo mis cueros. Porque yo tenía cueros en la calle. Que bailaban en cueres. Y que de esto. Y que se la buscaban para mí. En eso. Siempre hay choques. Siempre hay problemas. Y siempre. Un día caí preso en la José Fabrea. Andando con Linaldo. Que cogimos para el 27 de febrero. Ya yo vivía en Lomina. Pero volvimos para el 27 de febrero. Donde yo había vivido en la Albert Thomas. Y pasamos la tarde con Gorilón. Y con Angelito. Y con Lalao. Y con Raúl Lamocha. Vacilando. Y en la noche. Y para cuando nos vamos. Como a las 9. Caigo preso. Para nos agarra una patrulla. Ahí vamos al destacamento de la José Fabrea. Ahí viene a ver. Golpes de estado al síndico. Y ya el síndico era yo. A las 3 de la mañana. Trajeron un grupo. Y al grupo digo. De una vez. La limpieza en la mano. Que no hay que hablar con usted. Pero no va para la limpieza. Y hay un negrito que se me pasa. Y va y se aplata ya. Y baja la cabeza. Y yo le topo con el pie. Digo mire usted negrito. Usted es Superman. Usted entró así. Y no me mira. Y le topo negrito. Mire con usted. Y cuando subió la cabeza. Digo. Oh. Me encina. Porque yo tenía muchísimo tiempo. Que ya yo no sabía ni siquiera de mencina. Desde que me mudé de Villas Agrícolas. Y él estaba preso para los campos. Y yo creo que ya yo ni sabía. De la vida de mencina. Y nos encontramos en ese destacamento. En la José Fabrea. Pero es amanecer que yo voy. Por la mañana hay que soltarme. Porque en ese momento yo soy inspector del. Supervisor del PRA. Aquí en Lomino. Ya me agarran borracho. No es así. Ya voy hay que soltarme. Redada. Porque así es. Así que le dicen. Y que es redada. Pero. Eso es la policía. Toda la noche. Entonces ahí sí yo caí mucho preso en destacamento. Pero yo a la cárcel no. Cuando yo llego a la cárcel. Para tu información. Ya yo soy Jesús Callacó en la calle. Pero cuando yo llego y encuentro que. Los muchachitos que se criaron conmigo. Ahora son los príncipes y reyes. De la cárcel. Entonces yo vengo siendo. Como un duque. Está bien. Por eso yo caigo por encima. Todo el tiempo. En todos los gobiernos. Después de la muerte de Dani. Yo fui de la plana mayor. No litero. Como te dijo Mencina. Porque yo no era litero. Peña era litero. No un muchachito del coronal. Como tú dices. No. Los doctores. Los médicos. Seis. Especialistas. Solamente entran a la victoria. Si yo digo que hay condiciones para entrar. Porque me mandan a buscar a mí. Dile a Callacoa. Que se pare aquí. Y yo tenía que ir allá. ¿Hay condiciones para nosotros trabajar? No doctora. No hay condiciones. Se está por el mumotín. Ya los médicos no entraban. ¿Hay condiciones? Sí. Hay condiciones doctora. Los médicos entraban. No que yo cantaba la lita. No. Yo hacía una lista. De los que iban para el médico. Según yo entendiera que era de urgencia. Yo hacía una lista para hablar por teléfono en la alcaldía. Yo cobraba el teléfono. Treinta presos. Diario. Los otros que no. Ya no daba tiempo. Entonces yo. Le decía. Dime que yo llamo. Y después que ya. Terminaba con los treinta. Entonces yo cogía. Y empezaba a llamarlo. De la mascota. Mire fulana. Sí. Que dice fulano. Que le traiga una. Los tenis. Que si yo que. Ok. Mire. Dile a él que no. Que él sabe que esos tenis. No eran de él. Que lo cogió Rubén. Pero que. Fulanita le va a llevar uno. Ok. Rubén cogió ese. Porque eran de él. Y fulanita. Esa era la lista que yo preparaba. Y entonces después que ya trancaban a todos los precios. Fulano de tal. Usted mío que llamaron. Mire. Papa. Que el sábado le traen la colcha. Va a venir fulano de tal. Ok. Sí. Pa. Y me pagaba. Fulano de tal. Mira que no. Que tú sabes que esos tenis no eran tuyos. Que el dueño fue y lo cogió. Y que si yo que. Entonces ese es un muchachito de mando. En la cárcel de la Vitoria. Es una gran responsabilidad. Porque si usted anotaba. Un ejemplo. Algo que usted dejaba en la puerta. Y cuando ese. Llegaba. Encontraba eso. Ya usted tenía un problema. Callacoa. Te quería ver. Dime. Mi mamá me va a traer un televisorcito. Pero hay que entrarlo. Hay que entrarlo. Ya. Eso lo entiendo. Coronel. La tía mía. Que me trae un televisor ahí. Mira en la fila. Deja pasar a la tía de Callacoa. Eso es un muchachito de mandado. Un compromiso. O es un comandante de verdad. Para mí es un comandante. Es un señor que hay que darle su respeto. Entonces. No entiendo como es que él decía. Un muchachito de mandado. Porque de verdad. Tú no me conoces. Tú sí me habito allá. Pero. ¿Cómo te digo? Tú no apareces en el Guinness. Tú no apareces en el Guinness. Mira. Este otro chin. Te voy a mostrar. Existe un libro. Que se llama. Cinco dedos de una mano. Han sido cortados. ¿Lo conoces? ¿Eh? En ese libro. Aparece un listado. De todos. Los que estuvimos. Presentes. En la muerte. De Dan. Lea algo ahí. No, no, no. En este momento. Yo no. Mira. Ahí tú vas a encontrar. Que entre los valientes. Que entraron desde la Malvina. Se encontraban Jesús. Borrego. Borrego. Teuri. Narciso. Tejiman. Aquilito. Entonces. Yo no encuentro tu nombre aquí. Ni siquiera. Entre los que estaban. Del otro lado. Los que estaban del otro lado. Aquí dice. Verde. Lo que estaban con Dani. Verde. Bocachula. Con Carlos. Debi. No. Tu nombre no aparece. En ninguna. De los. De los. En ninguno. Entonces. Me pongo también. A repasar el Guinier. Yo no te recuerdo. En el tiempo. De los. Cuchillos. Porque tú. Nunca fuiste. Del tiempo. De los cuchillos. Porque tú mismo. Dices que tú. Empezaste robando. Pantalones mojados. Y que después. Tú. Montabas. La gente en un carro. Que era el chofer. De los atracadores. En ese momento. Porque ni atracador llegaba. Tú eras el chofer. De los atracadores. Y que con una pistola. Cualquiera. Con una pistola. Y cualquiera. Con un grupo. Y cualquiera. Yo. Yo hice. Lo mismo. Con un cuchillo. En la mano. Jesús. Callacoa. Para el mundo. Ve. Yo me gané. Un nombre. Cuando tú dices. Pero eso de. De. Callacoa. Es ahora. Porque era Jesús. Porque yo dije. En una entrevista. Que mis amigos. Me conocían como Jesús. Es que yo no me iba a decir. Callacoa. Porque en principio. El que me decía. Callacoa. Tiene que embrujarse conmigo. ¿Por qué era ese sistema? Callacoa. Porque Callacoa. Fue un apodo que se me puso. Y yo me quillaba. En un pleito. Que el chile. Pero tú eres como los indios. Tú no entiendes. ¿Quién es que tú eres? ¿Guacanagarí? Callacoa. O Callacoa. Y entonces. Gullo. Un. Otro tigre. De los tigres grandes. De Villa Agricola. Porque yo era un muchachito. Dice. Mira. Ese si le queda bien. Callacoa. Y empezaron por ahí. Cuando los de mi edad. Me decían. Callacoa. Ya. Era embrujado de una vez con él. Embrujado con él. Entonces. Mi mamá me dice. Ellos te dicen así. Porque tú te pones guapo. Si tú no le haces caso. Cuando te digan Callacoa. Tú dices. ¿Qué es lo que? Ellos van a dejar de decir así. Porque todo el mundo sabe que tú te llamas Jesús. Eso lo entiendo. Me llevé de ella. Callacoa. ¿Qué es lo que? Callacoa. Estampado. Entonces. Después. Yo me puse a buscar. ¿Quién era Callacoa? Busca en Google. ¿Quién era Callacoa? Según Wikipedia. Callacoa. Fue el gran jefe. Y cacique taíno. Del caciqueazgo. Y güey. En la española. Dominaba la parte oriental de la isla. A la llegada de Cristóbal Colón. En 1492. Ve. El hombre que. Era rabioso. Y que le fue arriba. Alonso de Ojeda. Con su cuchillo en mano. Y que fue a Canagari. Y le dice. Callacoa. Detente. Emblandece tu alma primitiva. Tú no ves que nada puedes hacer. Contra el blanco de Ojeda. Y él le dice. Pues caerá sobre el tirano. La sangre de los indianos. Se le tira arriba. Y lo matan. Pero lo salpiquea de sangre. Ve. Ya me gustó el nombre. No es de ahora. Como tú dijiste. De que. Eso es ahora. Porque él antes. Todo el tiempo es Jesús. Y él no era. Y yo me dice. ¿Cuál muchachito? Y yo dije. Jesús Callacoa. Entonces hábleme un poquito ahí. De la cárcel de la victoria. De ese gobierno que usted vivió ahí. El gobierno de Aquilito. El gobierno de. De cuál es. De Dani 45. Y yo se hable un poquito de eso ahí. Para que. Sigamos ahí. Lo que es nivel carcelero. En la cárcel de la victoria. Ya. Como yo te dije. Cuando yo llegué a la victoria. Aunque. Le molestó a él. Porque yo dije. Memé la cobra. Ya él dijo que yo era. Que yo era muchachito de Memé la cobra. Que yo. Que mi ídolo era Memé la cobra. No. No era. No era mi ídolo. Fueron los que me enseñaron la calle. El diamante. Memé la cobra. Pitimencina. Fueron los que me enseñaron la calle. Luikita Teni. Cae en el mismo combo mío. Porque también ellos lo metieron al grupito. Que metieron a fulano. Que metieron a. Nosotros éramos una camada de muchachos. Que veníamos toditos juntos. Pero en esa camada. Todo el mundo. Lo que trataba era de. Ser mejor. Todos los días. Nosotros practicábamos con palito. Para desarrollar lo que era el pleito con cuchillo. Ve. Para ellos. Yo soy Jesús. Porque ellos no me van a decir Callacoa. Porque ellos ven que yo me incomodo. Cuando me dicen Callacoa. Mientras. Todavía. Yo no era. Ese gran Callacoa. Ellos caen presos. Yo me desligo de ellos. Cuando yo llego a la victoria. Me doy cuenta que ellos son los que. Tienen todo el editorial en la victoria. ¿Cuál es ellos? Menciónme el nombre ahí. Mencina. ¿Cómo te digo? César Pegote. Gente que son toditos. Del mercado. Y que. Están en el sistema. Yo pregunto por Mencina. Y me dice. No. Mencina es evangélico. Él está en la acta de libertad. Porque Mencina estaba de libertad. Cuando yo llegué. Evangélico. Me dice. No. Él estaba evangélico. Que si yo qué. Bueno. Nosotros. Bajo el. El régimen de. Que había de. De la. De. De la policía. Vivíamos. Prácticamente. Esclavizados. Hasta que se arme el primer motín. Ya después del primer motín. Todavía siguen. Llaveros. Allá. Y todavía sigue prácticamente. La misma represión. Cuando ya. Viene el motín. Definitivo. El que explota la victoria. El que ya. Los tigres. No entran en esa. Ahí yo voy por primera vez. En mi vida. Un motín. Porque vuelvo y te repito. Ni he dicho nunca. Que soy carcelero. Ni nunca me la he dado. En ninguna entrevista. Dije que yo hice esto. Ni que yo hice aquello. En el pleito de los guarellanos. Contra los mercaderos. Yo entré al patio. Y caminé en medio del pleito. Ese fue el primer motín. Que se llama una victoria. No. Ese fue un pleito. Que pasó allá. Entre los mercaderos. Y los guarellanos. Donde de Heeman. Debía ser la cabeza. De los mercaderos. Pero que de aquel lado. Los muchachos que vienen. Son también criados conmigo. Nano. Por oro. Por oro. El difunto. Que mató a Gómez Lora. Por oro. Siendo un niño. Y después ya. Después de adulto. Salió. Y después. Lo mató la policía. El caso es. Que yo no he dicho nunca. Que yo soy un delincuente. Ellos fueron parte de mi crianza. Y fueron parte del proceso evolutivo. De lo que hoy en día es Jesús Callacoa. Pero siempre. Fíjate. Bailando con los muñecos de pila. Educador de la Casa del Verde. Que trabajando. En la única fábrica de sombrillas. Que hubo aquí en este país. Industria Samy. Que trabajé. En. La zona franca de Jainamosa. Fui supervisor general. De Vietnam. Y los mines. Y Vietnam. Catanga. Los cartones. Barrio Puerto Rico. Del Pará. Cuando el Pará llegó. Que había que poner a la gente a pagar. Yo fui supervisor. Entré como ayudante. De electricidad. Y a las tres semanas. Ya yo era supervisor. Y a los tres meses. Yo era el supervisor general. De electricidad. De lo que es. Catanga. Vietnam. De la guaguita. Mochalú. Porque había que llegar. Y mocharle la luz a todo el mundo. Porque no paga. Y salía aquel con un palo. Aquel con un cuchillo. Y tienen miedo. Oiga poner tigre. ¿Y cómo te controlaba eso? Dígame ahí. Bueno. Cuando yo llegué. Le dije al ingeniero. Digo. Bueno. Yo necesito una brigada. Para entrar. Para allá. Para Vietnam. Para las cuatro de gotia. Yo necesito una brigada. De tigre. Era difícil entrar. Es verdad. Yo vivo allá mismo. Yo vivo en Los Cartones. Y había vivido en Vietnam. Y es su vecino. Digo. Yo necesito tigre. Y me digo. Caja lo que usted cree que son tigres. Ahí no hay ningún tigre. Agarro. Y me llevo a. Al difunto Biberón. Al difunto La Leche. Y a Callejón. Yo le doy entrada. Él me lo nombra. O lo contrata. Porque en él cría una compañía contratista. Me lo contrata. Y con esa brigada. Nosotros empezamos a mochar. Calle por calle. Y a poner. Contadores nuevos. No, no, no. Tarjeta era. Tarjeta hermano. Mira a mí. ¿Cuáles son los suyos? Con esta. El que no tenía tarjeta. Se quedaba abajo. Y a la gente iban y sacaban su tarjeta. ¿Qué? Se pusieron triple nuevo. Y luego de ahí. Fui supervisor de la onza. En el gobierno de Hipólito. De ahí fui supervisor. Aquí mismo en Villamella. En el ayuntamiento de Daniel Hoy. Supervisor de Ornato. Ok. Santo Domingo Norte aquí. Era supervisor. Sí. Fui supervisor. Inspector de espacios públicos. En los minas. Fui promotor de desarrollo comunitario. Yo no he necesitado nunca delinquir para. Sultenense. No, claro que sí. Eso se está mirando. Y he dicho en reiteradas ocasiones. Que para mí Tigre no es el que roba. Ese para mí es ladrón. Sí. Calleco. Oiga esta pregunta. Volviendo al tema carcelero. ¿Por qué se dice que usted se la da más a Dejima que a Dani 45? Habla de Mejechín. ¿Por qué eso? Yo no se la voy más a Dejima que a Dani 45. Porque Dani 45 escaló más alto que Dejima. En lo que es la victoria. Adquirió más rango. Dejima siguió siendo. Un muchacho de los mercaderos. Uno de los rabiosos. Pero de la escalón muchacho. Porque hay muchacho y hay hombre. Nunca él dio el salto. Hacia arriba. Como. Lo que yo sí te digo es. Que Dani sintió temor. De Dejima. Siendo él más poderoso que Dejima. Sintió temor. Porque. Dejima tenía un liderazgo. Y Dani no. Dejima tenía seguidores. Dani no. Ya bueno. Entonces. Lamentablemente. En el 1986. Cosa que yo no lo vi. Yo no lo vi porque yo no he sido nunca preso. Pero Dejima encortó a Dani en la preventiva. Lo sé porque como te digo son muchachos que uno se ha criado junto y que Dejima compartía conmigo. Y Dani esa fue la excusa que puso para sacar a Dejima del patio. Dejima yo lo veo haciendo grupito. Se le queja a la comisión porque él no es el control. Hay una comisión. De la cual Aquilito es miembro. Santo Puye es miembro. Meme la cobre es miembro. Todo el que está ahí. Chino porque es miembro. Todos los tigres son miembros de la comisión. No hay un control definido. Es ahí cuando yo dije que Meme me dice un día antes. Una noche antes. Jugando tablero estamos. Le van a entregar. El control a Aquilito. Si se lo entregan a Aquilito. Yo estoy parado porque Aquilito yo sé que me va a dejar en esta celda. Pero al otro día. Ya se oye que Aquilito no quiere el control. ¿Y por qué? ¿Por qué eso ahí? No, yo ahí no te puedo decir. Porque eso solamente sabe él. Que él pensó y porque él no quiso. Pero Aquilito no en ese momento no quería control. ¿A quién se lo cedieron entonces el control de ese momento? Ponen a Dani. Vamos a dáselo a Dani. Pero es que hay muchos tiguerones. Ahí está Pegote. Ahí está Pulanito. Ahí está Aquila. Hay muchos tigres de grande liga. Dos y tres calones por encima de mí. Pero también hay de mi camada. Ya estaba Milton Vareta cuando eso. También. Y Gorilón del 27. Había mucho. Creo que. Sí creo que José Candita también estaba. El caso es. que no hay un control definido. ¿Ve? Está Marco el Karateca. No hay un control definido. ¿Marco el Karateca fue control en la victoria? No sé decirte. Porque Marco el Karateca seguramente que hizo mucha cárcel. Pero ya usted estaba fuera de la victoria. Es que yo conozco a Marco cuando yo llego a Los Minas. Ah, cuando usted llega de dónde? De Villaduario. No, ya del 27 de febrero para Los Minas. Usted lo conoce ahí. Usted en la cárcel no lo conoció. O sea, no tuvo compartimiento con él. El caso es que no hay un control definido. Y decide la plana mayor de la comisión. que se le va a entregar a Dani. Se lo entregan a Dani. Y a él. Y a él. Le entregan al control a Dani. Y no se ve. Y ya. Por ahí arranca la vaina. Dani. Tiene su puertel general en la celda 6. Yo vivo en la 5. En mi callejón. Porque me era rana cuando yo llegué. Soy yo el que vengo con brillo de la calle. Y yo tan explotado y humillado. Cuando. A Dani le empiezan a chimiar. Porque eso fue lo que mató a Dani. Se empezó a llevar de las chimositas. Mira fulano a ver chile. Mira fulano que hay. Ah, puedo ver. Le secretearon. Mira meme la cobra. Era segundo en el tiempo de los cuarteleros. Ah meme era segundo en el tiempo de los cuarteleros. Tráigame a meme la cobra. Y yo un cobrito. Mira meme que Dani te mandó. ¿Con quién me mandó a buscar? Y vienen toditos corriendo de allá. Corriendo y se meten. Y le dice meme. ¿Para qué te mandaste a buscar a Dani? Oh. Y la comisión que yo mandé a buscar a Dani. Ah meme. Y era meme que venían corriendo de ellos. Meme levante la mano derecha. Queda usted juramentado como jefe de Vietnam. Meme fue jefe de Vietnam en el gobierno de Dani. Meme es mi cuñado. Meme vive en mi callejón. ¿Y cómo usted se llevaba ahí con eso? ¿Cómo yo tengo que sentirme? ¿Tienes? Por si mi cuñado. El presidente de Vietnam. Yo vengo siendo vicepresidente. Exacto, exacto. Eso se entiende. Pues no, a mí no me interesó ese cargo. ¿No le interesó y por qué? No, ¿por qué no? Porque yo estoy viendo. Sacaron a De Geeman. Y sacan a Teuri. Porque usted ya que es de la gente de De Geeman me cortó en el 86. Yo lo veo haciendo grupito. Y tú sabes que los proyectos de nosotros son con la policía. No son con los tigres. ¿Es verdad? De Geeman para afuera. Y a Teuri yo lo veo como que está quillado. Porque él es de la gente de Geeman para afuera. Mira que ese muchacho también era para afuera. Y yo cojo una mochila. Un bulto de pelota. Y he hecho un par de pares de tenis que me habían traído. Y un par de bermudas. Y le dejo un par de bermudas al cuñado. Y yo digo, cuñado, yo me voy. Lo que digo, porque Dani está sacando los mercaderos. Y usted es de ellos. Y yo no voy a esperar que me saquen. Yo me voy. Y cojo mi bulto. Y lo tiro por la malla. Pilón de los menores. De Villas Agrícolas. Hijo de Zuna. Eso es con nombre y todo. Es para que vean que es una historia real. ¿Verdad? De las 30. Pilón. El hombre. El menor que está ahí en la puerta con los otros menores. Y que tienen. Jesús. Tú no te puedes ir. Digo, ¿cómo que yo no me puedo ir? No, porque Dani dijo. Digo, ¿qué me importa a mí lo que Dani dijo? ¿Qué es por lo que Dani dijo? Yo no conozco a Dani. No, que él dijo que no puede ir. Que el que intenta irse con la puñalén. Pero a ti no te pueden apuñalear. Porque ese es mío. ¿Por qué no pueden ir? Porque en el primer motín se fueron mil detralados. En el segundo motín se fueron mil más. Entonces, aparte de los que se han sacado. Entonces, no están dejando solos para que cuando la policía se meta, no me trajen a nosotros. Porque está también la alteración de que la policía está ahí. Sí. Cuando salimos, me digo, pero... Digo, ¿y entonces? ¿Qué va a hacer? ¿Me va a apuñalear? Porque yo me voy a ir. No, déjame llamar a Dani. Vienen Dani. Santo Puya. Y Marco. Y Don John. Que de aquí, donde yo vivo. El difunto Dani. Que no nos conocíamos. Y nunca he dicho que nos conocíamos. Me dice, ¿y qué es lo que le pasa a usted, Vale? Digo, que yo me quiero ir. ¿Pero y por qué? Digo, tú estás sacando los mercaderos. Y yo me quiero ir antes de que me saquen. Pero tú no eres mercaderos. Porque Don John me dijo que tú eras los mineros. Guapo, Don John te habló en bote. Porque para mí ni Don John es los mineros. Porque Don John es primo de Gachén. Y esa gente son de las seis de El Capotillo. ¿Esta fue la primera vez que Dani lo abordó a usted en la cárcel? Y Santo Puya le dice, pero Dani. Él te está diciendo que el corazón de él no está con nosotros. Pero guapo es él que te lo está diciendo. Váyase, vale, váyase, váyase cuando te quiera. Yo me subo por mi malla. Me voy. Paso para casa de guardia. La policía me está alada. Váyase y me lleva para allá, para el hospital. Pero ya después de eso, empiezan a salirse los tigres ya. Se sale Pro Pro, que se sale Kilito, que se sale Pulano. Y siguen los problemas. Después que usted se salió, ¿verdad? Pero yo vivo, ya yo vivo en la Malvina. Pero allá vive de Heeman. Allá vive, porque todito pasaron por ahí por la Malvina. Chinos Pro que pasó por la Malvina. Todito, porque era ahí que había que llegar. Porque ahí era que estaba la comodidad. Y era que estaban los mosaicos limpios. Y era que había, el que tenía posibilidad, era el que tenía que estar entre el hospital y Malvina. ¿Ves? Por ahí pasaron todo. No, que yo estaba en la Malvina, como tú dijiste. Claro, pero esa era que estaba la gente. Y tú no estabas ahí, allá, cuando eso. ¿Ves? Tú te inventando. El papelito que tú tenías en la mano, de Chivatea. Porque entonces tú mirabas para el guión. ¡Ah! Y Callacoa, y cuando tú dijiste esto. Tú eres un admirador de Callacoa. Entonces. Pero en la Malvina. Yo fui un comandante. Porque yo controlaba. Quién, por quién pasaba para la acá. Quién pasaba de los civiles. Porque habían civiles. Habían rabiosos que pasaban para donde sea. Pero en toda la puerta hay un llavero. Los civiles no pasan. Solamente los rabiosos. Entonces. Yo me la buscaba con. Eso visado. Este me lo llevo para allá, para el hospital. Este después. Y lo cruzaba. Y yo cobraba por eso. Yo vendía sueros vitaminados. Que yo fabricaba yo mismo. Suero. Vitaminado. Ah, pues que también fabricaba suero ya en la calle. Porque el suero vitaminado no existe. Y entonces me pedían. Un suero vitaminado. Digo, ok. Se le ponían. ¡Pah! Un complejo B. Ya se le ponía amarillito. Ay, mi madre. Y ya lo vendíamos vitaminado. Y ya se le ponía amarillito. Ve, entonces. Para que tú veas. Después de la muerte de Dani. Después de la muerte de Dani. Si todavía mis rangos siguen vigentes. Si tenía rango o no tenía rango. Cuando llega Popolita. Los presos nuevos le tocan a Tripita. ¿Popolita? ¿Quién fue ese? Popolita fue un muchacho de ahí de Romina. Un rabiosito. Gatillero y de todo. Cuando Popolita llega allá. Popolita un toro voltán en la calle. Un toro con tutuma como dice el mazo. Pero. No ha llegado allá. Cuando llega allá. Para el preso paro bajan para Vitorio. Yo tenía una malvina acotada. Y ahí me dice Timacle. Que dice Tripita que vaya allá a la alcaldía. Y yo ¿qué quiere Tripita? Un primo tuyo que está preso ahí. Y un primo mío. ¿Y por qué? Por atraco. Y yo no. Un primo mío por atraco. Imposible. Porque los primos míos son americanos. Y están en Nueva York. Y los otros son de los Contreras. Y de los Olmos. En Monteplata. Y en Vallaguana. Eso fue como un gancho. Que hayas cosas. Y del todo. No. Si es atraco. No es primo mío. Pero yo voy ahí también. Cuando llego a la alcaldía. Y dice Tripita. Usted sabe. Que yo no tengo Seida. Ahora es Ibaiñuela. Sí. Ibaiñuela y bruto. Y loco. Yo no tengo Seida. Yo no soy representante de ningún lado. A mí no me toca a los presos nuevos. Un día. Y hoy hay días que me tocan a mí. Pero hay un tipo que me dijo que es el primo suyo. Y a usted yo lo respeto. Usted va a entrar. Y va a mirar. Y todos los presos. No hay que hay días. Y usted me va a señalar. Ahí el primo suyo. El que hable. Le voy a meter un cuchillo por la barriga de una vez. Ah. Pero es rabioso el hombre. Sí. Tripita. Era rabioso. Venga Callacoa. Mira a ver. Bueno. Digo que no hay ningún primo. Se para Popolita. Callacoa. Dígame. ¿Usted no es hermano de Nina? Digo sí. ¿Y de Sara? Digo sí. ¿Y su mamá se llama Arsenia? Digo sí. Y el hijo suyo se llama Bambán. Digo tú ve Tripita. Y la única que se equivocó con eso. Bambán es un sobrino mío. Pero como él. Lo ve caminando con usted. Puede ser que es el lado de Popolita. O sea que ese tipo. O vive atrás. O vive al lado. O vive de este lado. O vive al frente. De allá donde yo vivo con mi familia. Y allá no hay más hombre. El único hombre en mi casa soy yo. El Bambán que usted y yo que él dijo. Es un niño chiquito de. Como de cinco años. Ah y usted empezó a tomar una consideración. Entonces. Entonces. Él no es primo mío. Pero él se va conmigo. Porque ese ya lo mandaron de allá. Fue que me busque a mí. Y si yo no lo cuido a él aquí. Entonces a mí no me van a cuidar mi familia. Y ella. Pues lléveselo. Él me dice. Y el compañero mío también. Ico. Digo no. Yo vine a buscarte a ti. El compañero tuyo. Yo no puedo ya brincar por encima. Porque esa es la búsqueda de él. Lo que ellos traen hoy. Esto es en el gobierno. De los tigres. Ya aquilito el control. Pero los tigres son que saben de todo. Ningún tigre era un muchachito demandado del coronel. Son los tigres que reciben a los presos nuevos. Son los tigres que llevan a los presos nuevos donde quiera. Son los tigres que se llevan a los presos. Para su celda. Sin tirarle la foto ni siquiera. Yo lo traigo mañana para que se tire la foto. ¿Para qué se usaba la foto? Para la tarjeta que te van a hacer de entrada. Ah, te hace como un carnet. Para que tú tengas eso. Entonces, se llevaban. Salieron muchos de libertad así fugados. ¿Sin la foto? Agarraban pan, averiguaban. Ese estaba por nada. Ese estaba por un pleito. No era en correcional. Y pan. Y no tiene foto porque ya lo llevaron para allá adentro. Ahora pan. Vení y salía otro pan. Y se te lleva la foto. Y fulano y tal. Para libertad. Y se iba con la libertad de aquel. Ay, 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 ay. Pero entonces, ¿cómo tú vas a decir que yo no era un tigre? No, quizás, quizás, quizás esa persona se refiere a usted que usted no fue un tigre. Porque usted nunca lo vio. Ah, porque. Él nunca lo vio enfrentamiento con cuchillos, con tiroteos y cosas así. Digo yo. ¿Cuándo? ¿Cuándo usted vio a Joaquín Balaguer tirando un tiro? Y fue un filósofo. Él no fue un presidente que tomó un país en guerra y se le acusa de que mató a muchísima gente. Porque usted lo vio tirando. Yo no tenía necesidad. Cuando yo tenía el tercado, después de la muerte de Dani, era cuando yo reclamaba un preso. Lo minero, porque no querían ya saber de lo minero después de la muerte de Dani. Eso sí a ti se te pasó por alto. Que la moña, que Jani, y Juan Lela, y todos esos muchachos de Vietnam y de Vaina que entraron. Cuni, todos esos muchachos de allá que entraron. Ese amigo de Cayacoa. ¿Y Cayacoa dónde está? No, yo voy a poner Cayacoa. Y era Cayacoa que buscaban para entrar en la victoria. Porque después de la muerte de Dani, quedó una para con esa vaina. Una vez tuve un altercado con Ploplo y con compañía. Y cuando me dice, jala, y yo jalo. Y sale Elía fuga, y Elía fuga. Y dice, carajo, tú quieres, Ploplo, tú contando con tu madre, palo y piedra, vámonos entonces. Y él le dice a Elía, no, 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 Elía, contigo no va nada. Y entonces, con él tampoco, dale banda. Ya pasó el problema. Entonces, Elía me dice, coño, yo no te entiendo a ti. Yo no te entiendo a ti. Cada vez que tú tienes un maldito problema, es por un lominero. Y tú no lo has lominado. Se quillo con usted y a fuga. Y tú no lo has lominado. Yo nací en lominas. Y el que me dice lominero, le meto un cuchillo en la barriga y le doy seis vueltas. Porque son maricones y traicioneros. Pero yo no soy de nada. ¿Por qué entonces Elía está peleando por mí? ¿Cómo usted se sintió ahí cuando ese hombre le raspeó hacia usted más o menos ahí? Nada, le dije, Elía, que son amigos míos. Son amigos míos, Elía. Y son de allá donde yo vivo ahora. Son amigos míos. Oígame esta, Cayacoa. Para usted, ¿cuál fue el mejor control de la cárcel de la victoria mientras usted estaba allá? Vamos a ver, contésteme ese ahí. El mejor control de la cárcel de la victoria. Sí, mientras usted estaba allá porque usted salió ya hace varios años, muchísimos años. Háblenme de eso ahí. Mira, indiscutiblemente fue el de Aquilito. Porque el de Pitimencina fue muy corto. ¿Cuánto duró Aquilito ahí, gobernando? Aquilito duró desde la muerte de Dani hasta que llegó Pitimencina. Pero que Pitimencina también se fue rápido. De ahí quedaron el adiós y peculiar. Ya ese control, los rabiosos hacían de todo. Alberto, según ya he estado indagando y me han dicho los muchachos y me dijo en un momento, sí, él fue control después que yo salí. ¿Alberto? Sí. El que dicen Alberto, él es el... Sí, Alberto. Que nunca me ha gustado decir así como le dicen. Sí, no. Yo siempre he dicho Alberto. Alberto, sí. Porque él se llama Alberto Peguero. Incluso... La única vez que Alberto y yo pasamos palabra en la cárcel... Se lo voy a recordar porque él no se recuerda. Alberto Peguero y yo pasamos palabra en la cárcel cuando todos los rabiosos vienen a la Malvina atrás de un muchacho que se robó una caja de jugola en la torre. Sí. Ya. Entonces, cuando llega un grupo de rabiosos encabezado por Bocú a la Malvina y llega Franklin, la moña, Macuto de Villaduarte, tu primo Alberto, corriendo. Y me dicen, calla, ¿cómo no quieren matar? Yo jalo un cuchillo, jala Narciso su cuchillo y jala el loco Sánchez su cuchillo. ¿Qué va pasando? Pues Sánchez era el representante de la Malvina. No, que ese ladrón, que si yo qué, digo, pero... ¿Qué fue? Que se robó. Pero... Ustedes casi todos son ladrones. Muy difícil que uno de ustedes note por robo. Y ustedes vienen a matarlo a él porque él robó. Ah, te da lo que es lo que te robaste. No, que fue una caja de jugola y yo la vendí. Digo, pero ya él la vendió. Entonces, ¿qué van a hacer ahora? ¿Lo van a matar por eso? Ahí llegó Alberto. Que es el primo de él. Y Alberto Peguero le dice... Le digo, Alberto... Ya tú llegaste. Encárgate tú de esa vaina. Porque ellos quieren matar a él por robo, pero ellos son ladrones. Coño. Y Alberto dice... Sí, este muchacho es el diablo. Porque es que él ni en la cárcel deja esa maldita vaina. Y Alberto entonces lo llevó a la celda de Catigo. Para evitar también que vayan y lo maten. Porque en el momento está el pique. Ya si lo llevaron a hacer de Catigo, aunque lo suelten ahorita o lo suelten mañana, pues ya por lo menos queda la vaina que armó. Sí, exacto. Eso es así. Alberto resolvió ese problema. Después de ese gobierno, que usted recuerde, ¿quién tomó el control ahí de nuevo? Después que se fue Mencina. Mencina dejó a Eladio. Eladio quedó con Peculiar. Sí, Peculiar. Ese fue el gobierno. Bueno, mi gente, ya usted está mirando. Este es uno más de la historia de Jesús Cañacoa. Es una persona que vivió bastantes momentos. Vamos a decir, de la época de Ani 45. Y vamos a decirlo, el papeleta, ¿verdad? Y ese coro. Así que... Todos esos muchachos estuvieron allá. Mi gente, usted sabe que estamos trabajando. Yo quiero que ustedes se suscriban. Me ayuden a crecer. Ah, y no es papelón, como tú dijiste. Que dijiste como tres veces que papilón, es papiro. Si tú vas a copiar de mis videos, oye bien. Porque es papiro que se llama el tipo, no es papilón. Ya. Mi gente, lo que yo vi que... Porque en verdad, cuando yo hice la primera entrevista para este tipo de páginas, que fue con la vaina urbana. Conmigo se quedó que era un trabajo que se estaba haciendo para que la juventud no repitiera los errores que nosotros cometimos en la juventud. Amén, amén. Eso es así. Entonces, ¿dónde está el mensaje que él, ese muchacho que tú entrevistaste, le dio a la juventud? ¿Cuál fue el mensaje? Porque el mensaje fue como que él estaba lleno de odio con Callacoa. Ese es el mensaje que tú le estás dando a la juventud. Aquí te voy a dar también tu reclamadita. Ese es el mensaje que tú le estás llevando a través de tu página de la juventud. No se lleven de ese. Estudien, trabajen, sean gente primero. Y recuerda, donde terminan mis derechos, comienzan los tuyos. El respeto al derecho ajeno es la paz. Y el que evita, no es cobarde. A lo mejor el tipo está cómodo, está cobrando bien. Y dice, coño, este azaroso. Si sigues jodiendo, le voy a partir el cocote. Pero esta vez lo voy a chancear. Y no es que él, es que él está cómodo y no quiere buscar problemas. No quiere tener que andar corriendo por los campos. O entregarse para entonces coger 30 años de cárcel por ti. No es cobarde. Está evitando. Lo mal habido se lo lleva el río. Trabaja, supérate. Y piensa en lo que viene detrás de ti. Porque si yo, mi fama es de que yo robé aquí, yo robé allí, yo robé aquí, yo robé allí. Mis hijos no van a poder ir al colmado, no van a poder ir al escuela, no van a poder ir a ningún lado. Porque cada vez que ellos quieran alzarlas, vuelvan a ir. Yo creo que tu papá no es un ladrón. Ve, él piensa no solo en ti, sino en lo que viene detrás de ti. Cuídate. Mi gente, ya ustedes vieron el mensaje, el consejo que Jesús Callasco le envía a los muchachones, ¿verdad? Ustedes saben que yo siempre les mando su consejito a ustedes también, de parte de la plataforma de Solano TV Show. Muchachos, no a la droga, no al secuestro, no a la violencia. Ustedes saben que yo siempre les mando su consejito a ustedes también, de parte de la plataforma de Solano TV Show.